El ExpoCine Video Televisión Sur al Pantalla, Kurt May de Cinetech, nos describe la Alexa Mini. Es un equipo realmente muy ligero. Es ideal, por supuesto, para utilizarse al hombro por su ligereza. El Viewfinder viene con monitor, que tiene posibilidades de hacer la configuración. Nosotros somos representantes aquí en México de la empresa Arri. En este caso tenemos aquí lo que es el concepto este de Alexa Mini. El cuerpo de la cámara es bastante pequeño, con lo cual lo hace muy funcional, lo hace muy ligero y lo hace muy fácil de manejar. La cámara está preparada completamente con su shoulder pad, aquí para ponerlo directamente en el hombro de la persona que está operando la cámara. Y tiene todo el sistema aquí para poderla agarrar e inclusive un botón de run stop, lo cual nos da la oportunidad de echar a andar la cámara o pararla en el momento que elijamos. Desde el monitor tiene una pantalla touchscreen y desde el mismo monitor podemos nosotros operar la cámara para que algún asistente lo pueda realizar, no necesariamente estando operando la cámara directamente. Podemos cambiar, tiene una serie de funciones y podemos cambiar, programar la cámara o ver la data del momento de lo que nos está grabando. Esta cámara cuenta también con un viewfinder, que es el mismo viewfinder que maneja el concepto de cámara Arri Amira. Nos ofrece primero un monitor, donde podemos ver también efectivamente lo que está filmando la cámara, pero también en el mismo monitor tenemos todos los botones de programación de la misma cámara. Vemos también aquí, esta es una placa portabaterías y esta es la batería ideal para poder operar la cámara igual como cámara en mano. Sin embargo, también tiene la posibilidad de conectarla directamente, por ejemplo, a una fuente de poder. No es necesario estar cargando con una pila portátil. Se le puede poner lo que es el sistema de soporte para que la cámara se pueda poner encima de un tripié, encima de una cabeza hidráulica, encima de un tripié y se pueda manejar como una cámara de estudio completamente normal. En este momento está utilizando un lente tipo anamórfico. Tiene un sensor de la dimensión de 4x3, por lo tanto nos da 100% la capacidad de filmar en modo anamórfico. Arri también nos está ofreciendo ya un control remoto para poder operar las tres variables, realmente con tres motores y podemos operar lo que es zoom, iris y foco de una manera muy sencilla y muy precisa. Estamos controlando vía remota lo que es el zoom y lo que es el foco. Y dependiendo del tipo de producción, el tipo de filmación que se necesite, Arri nos puede proporcionar toda esta clase de equipo que se sigue considerando como lo mejor que hay a nivel mundial para toda clase de producciones, así como la ven la configuración acá. Sin incluir la batería y sin incluir el lente, estaríamos hablando de alrededor de 62, 63 mil dólares. El puro cuerpo de cámara pesa alrededor de 3 kilos, entonces dependiendo del resto de los accesorios que necesitan o quieran ponerle, va de ahí para arriba. Pero pueden tener un sistema completo de cámara con lentes y con batería en definitivamente menos de 10 kilos.